Música Música Bienvenidos, nosotros nos hemos querido abrir el inicio de este certamen de señorita integración recordando y rememorando todos los elementos tradicionales del carnaval hemos arreglado el espacio como si fuera un barrio y como si esta una fuera una casa dándoles la bienvenida a los músicos tradicionales, al acordeón, a la tumba, al violín con toda la comida tradicional con la que antes se recibía cada uno de los carnavaleros con la chicha, con la música y con nuestro carnaval el compromiso del gobierno regional es seguir trabajando por reafirmar la cultura nuestro carnaval es un gran elemento al que no solamente deberíamos celebrar y festejar sino también cuidarlo con memoria, con respeto a nuestras calles, a nuestro centro histórico dándoles la bienvenida a esta, su casa, a disfrutar del carnaval Estamos muy contentos porque hoy sumamos a las actividades que se celebran acá en la provincia capital de nuestra región hoy sumamos la participación de las 12 provincias más de nuestra región el compromiso de todos los cajamaquinos debe ser de unir esfuerzos para que nuestro carnaval se sienta con la misma intensidad en todos los rincones de nuestra región, en todas las provincias de nuestra región debemos dar relevancia a esta fiesta emblemática del calendario festivo el carnaval no solamente es la revaloración de nuestras costumbres sino también la revaloración de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra comida y hoy queremos expresar eso sumar a la belleza que representa a todas las provincias de la región también la expresión de la cultura, la expresión del arte, la expresión de nuestra historia para hacer de esta actividad, la actividad que realmente nos integre, nos integre a toda la región Continuamos con la presentación oficial de las candidatas a la señorita Integración 2016 un certamen organizado por el gobierno regional de Cajamarca la bella representante del emporio de la diversidad productiva, Cajabamba mi nombre es Sugeida Rosario Rodríguez tengo 17 años y me siento muy orgullosa de representar a la Gloria Bamba de Bolívar y ser la primera provincia que expresa su fraternal saludo a nuestra bella Cajamarca la tierra de los hombreros de paja y el chocolate mi nombre es Yanela Parleñe Aliaga Talaya tengo 18 años, estudio la carrera de Ingeniería de Minas y represento a mi hermosa provincia Serendí, Cielo Azul del Edén fuertes aplausos a todos los aplausos para Yanela Marleni Aliaga Talaya desde la bella Serendí representante de la provincia de Contumazá mi nombre es Alexandra Lucila Ortega Morales tengo 20 años y estudio la carrera de Economía represento a la hermosa provincia de Contumazá la tierra de los intelectuales y del buen trigo gracias muchos aplausos la representante de la hermosa tierra de Lerucá, Cuterbo mi nombre es Katia Medanique Baracastro tengo 20 años de edad y tengo el honor y el orgullo de representar a la hermosa tierra de los blancos arenales y del majestuoso Inucán cuna del primer parque nacional del Perú, Cuterbo aprovecho la oportunidad para invitarles a todos ustedes a visitar mi querida tierra de Cuterbo donde podemos encontrar una variedad de diferentes platos típicos y diferentes lugares y atractivos turísticos que engalaran en mi provincia muchas gracias gracias Katia Medanique Ivana Casco es la candidata de la provincia de Chota mi nombre es Martín de Mercedes Vázquez Cabajulca tengo 18 años estudio la carrera de Ingeniería Forestal y Ambiental y represento a la hermosa ciudad de Chota la tierra del machete, de la lluvia y además cuna de las heroicas rondas campesinas del Perú muchas gracias gracias Mercedes Vázquez Cabajulca la hermosa provincia de Guadalcayor con su digna representante que ya nos acompaña en esta oportunidad mi nombre es Caterina Nicolvera Núñez tengo 19 años estudio la carrera de Ingeniería Ambiental me siento muy orgullosa de poder esta mañana poder representar a mi querido pueblo tierra natal de la provincia de Igualcayor en Cajamarca pueblo en la llanura y también agradezco esta oportunidad para agradecer al gobierno regional de Cajamarca por todas las presentaciones que nos están dando todas las candidatas gracias felicitaciones y muchas gracias a Nicolvera vamos hasta el todo oriente hasta la provincia de Caen con su digna representante esta mañana fuertes aplausos por favor mi nombre es Ariad Nicol Rodríguez Muñoz tengo 17 años soy estudiante de psicología de la universidad señor de Cipán soy representante de la tierra del eterno verano y de los bravos pacamuros con mucho orgullo a él bravos pacamuros presente a Nicol Rodríguez Muñoz San Ignacio ahora la capital ecológica con su representante los aplausos para San Ignacio mi nombre es Rosita Magno y Zurita Córdoba tengo 19 años de edad estudio en la organización de empresas y estoy orgullosa de representar a la hermosa tierra de café orgánico y la rica miel de abeja San Ignacio gracias gracias San Ignacio ahora le toca al granero del norte San Marcos mi nombre es Isamar Toto Miraca tengo 16 años estudio ingeniería geológica y represento con orgullo a mi tierra en la hermosa tierra del norte mi querido San Marcos muchas gracias felicitaciones fuertes aplausos a nuestra digna representante de la provincia de San Marcos Vicente Isamar provincia de San Miguel soy Katherine Ayuda Teika Sánchez tengo 16 años de edad estudio en la carrera de comunicación corporativa y me siento muy feliz y contenta de representar a mi querido San Miguel la tierra de los pisadiablos puerta del cielo gracias la tierra de los pisadiablos San Miguel presente con Katherine Taika Sánchez presentamos a la representante de San Pablo mi nombre es Neverellin Sonalí Vera Hernández tengo 17 años y vengo representando a la histórica provincia de San Pablo pueblo de los Pecha Blancas muchas gracias buenos aplausos para la representante de San Pablo vamos a presentar a la provincia de Santa Cruz la tierra de la cordialidad mi nombre es Luz Caterine Vázquez Santa Cruz tengo 21 años estudio Arte en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y tengo el honor de representar a la tradicional y entusiasta tierra de la cordialidad Santa Cruz granosos para Santa Cruz muchas gracias Santa Cruz por estar presente este importante certamen de integración asimilio bendice excluidos laai la 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 ¡Gracias!